Dice Barcle, Kumpa Quintero No hay que contar los poños antes que nazcan Así de un hijo, un amigo Pa' lograr hacer dinero hay que arriesgarse ¿Para qué hacerse uno menos? Técnico para las armas y pa'l volante Las calles poco lo alcanzan Maestro, para el cerebro Pónganse tuya Si hay chanzas a ti que en rueda Rasguele, Kumpa Quintero Ahí nomás La ley es palma del infierno No me preocupo Yo le doy cal al doctor Más tumbas en el panteón Tal vez un día Las cosas se hacen mejor Palabras de un señor De los poquitos Que están en la prisión En las buenas o en las malas Hizo un corrido Delegacia en solo Rasguele Ahí nomás